Vamos a enlazar a Adolfo Ponce de la Garza para su comentario de los viernes. Fito, ¿cómo estás? Una disculpa que se nos hizo un poco tarde platicando de cine con Sara Hodge, pero ya estamos aquí. Arnoldo, muy buenas. Muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de atender el segmento, el programa muy interesante. Todo lo que decía Sara. Va a estar padre el GIF en su año 19. En su año 19, ¿no? Después con unos par de años ahí que si se canceló, que si no, que si le daban, que si no le daban, que... Nunca se canceló, pero sí le han recortado mucho el presupuesto que tenía asignado. Y bueno, pues es un festival de los que más suben el nombre de Guanajuato en ámbitos que hoy la industria del cine es una industria fundamental en el mundo, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Vamos a combinar, ¿qué te parece si combino las dos segmentos? Los últimos que tuviste, ¿cuáles fueron más interesantes? El cine y la filosofía. Y la filosofía. A ver, ¿qué vas a hacer? Todo tuyo el segmento. Oye, y hacemos una especie de melodrama filosófico-político y estamos hablando un poquito casi casi de cine de autor así medio dalilesco y hablamos del proceso de inseguridad o de la mala racha que ya terminó. No sabemos que no sabemos si ya terminó, no sabemos si es una mala racha. Pero yo creo que nadie sabe ni los que dicen que es una mala racha, ¿no? Oye, es un estatus quo, entonces, y luego llega ayer la visita del presidente nacional del CEN del PAN, Ricardo Anaya, y hace una declaración pretendiendo yo interpretarla como vamos a ponerle un poquito de agua fría al enfrentamiento que subió en muy pocos declaraciones, en muy poco tiempo de nivel entre el gobierno estatal y gobierno municipal de León con la federación. Tan es así que Javier Aguirre, el delegado, tiene atinadamente que mandar un, ahora sí que un comunicado de prensa solicitando serenidad y que cada quiera suma sus corresponsabilidades. Bueno, ¿cómo ves primero que nada en este regreso de Miguel Márquez a Guanajuato, después de su gira internacional y donde se encuentre? Y seguramente recibió las noticias allá todos los días que estaba viendo esta ola o racha, como él le llama, de homicidios violentos, de alto impacto, sobre todo en León, que regresando a uno de sus primeros temas sea responsabilizar a la federación. Mira, a mí me llama mucho la atención ese tipo de situaciones. La primera, ¿por qué si antes, días antes, donde ya se había medio tocado el tema, lo matan y el mismo secretario de gobierno del Estado lo mata y dice, señores, no tenemos ningún problema, el mismo Márquez lo dice, hemos recibido con la federación ahí pleno coordinación, hay pleno entendimiento y después del viaje, sin agua va, viene y hacen unas declaraciones al grado tal de que el secretario de gobierno dice, señor, es que la gendarmería nada más viene a puras pachangas. Oye, pocas declaraciones del secretario de gobierno, pero cuando lo hace mete la pata hasta la rodilla, ¿no? Luego Miguel Márquez viene y no nada más, no trata de minimizar el asunto o de echarle un poquito de agua fría y que se olvide y hacer una declaración de no, mira, lo que trató de decirlo se malinterpretó, ¿no? Lo que realmente quiso decir fue, no, viene y la remata, viene y dice que no existen, que no vienen, que si le hace cuentas y dice, si son cinco mil nos deben de tocar 180 y dónde están y no están y yo a fulano le hablo y nunca está y a perengano no aparece y el otro tampoco y entonces escalan el problema a… A ver, ¿y no sería más útil que estuvieran sentados en mesas tratando de encontrar la forma de hacer frente a esto y qué aporta cada quien? Yo dudo mucho que no acudiera el comisionado de la PF, de la Policía Federal, que ya no es PFP, PF, o el general responsable de la zona y el de la región militar y el delegado de la PGR, y tratar de ponerse ahí al máximo en apoyo al Estado, ¿no? En lugar de estar declarando en los periódicos. Ahora sí, vamos a tomar la parte que yo te decía del segmento filosófico, ¿sí? Que eso es precisamente lo que vino a decir Ricardo Anaya, no politicen el tema, las inseguridades no hay que politizarlas, al revés, hay que politizar la inseguridad. ¿Por qué? Porque eso es hacer política, el sentarse, el ver todos por el bien común, hay que entender lo que es la política. La política no es la grilla, no es la partidización, lo están confundiendo. Y aquí lo que menos se puede hacer es partidizar la inseguridad, porque lo único que va a hacer es empeorar la situación en que vivimos. Pero sí, lo apolitizamos bajo el concepto de lo que es el trabajo de política, lo que es sentarse a dialogar, sentarse cada uno con sus intereses propios, en pos del beneficio de la ciudadanía, del bien común. Entonces es donde se hace la política. Logramos los entendidos, logramos los acuerdos, y vamos a atacar un problema que nos está perjudicando a todos. Y a cada uno de nosotros nos perjudica en nuestros intereses particulares, más sin embargo, a todos en un conjunto, nos está preocupando y nos está afectando en un interés mayúsculo y de otra manera. Entonces hagamos política, politicemos el tema de la inseguridad, sentémonos a que cada uno dialogue y diga, pero yo no los veo. Observatorio Ciudadano declara y hace por un lado y dice y todo, la Mesa Ciudadana por el otro, los empresarios critican y hacen, pero por otro lado, el gobierno del municipio… Como que nadie está a la altura del problema que deben enfrentar. Se crean estas mesas y los observatorios en épocas tranquilas y de paz para hacer una cierta diletancia política. Cuando se vienen problemas serios, exhiben sus limitaciones, exhiben que no han hecho un trabajo sólido. O exhiben carencias, las carencias del… O lo que ya pasó, exhiben que están ahí solo para conseguir contratos. Pues sí, y la otra de las cosas es que el tema de la inseguridad no es para contratos, porque empezaron intentándolo hacer, vimos los pleitos que hay al interior del ayuntamiento en León, donde precisamente por tratar de hacer compras en relación a temas de seguridad o relacionados en aspectos de seguridad, entonces se traen enfrentamientos y las mismas declaraciones. Hoy a ocho columnas un dirigente empresarial pide la renuncia de Álvar Cabeza de Baja. Tú dices, bueno, este es el momento para eso. A ver, el señor, ¿por qué? ¿Tiene la culpa? ¿Es el momento? Digo, Álvar, pues merecedor de muchas críticas, pero me parece una desmesura que en medio de esta crisis se pide su renuncia. Yo no estoy de acuerdo en que se le pida la renuncia a Álvar dentro de él. Como tú bien dices, tendremos carencias como cualquier otro funcionario, todo mundo opinaremos cosas distintas o a lo mejor y quizá pudiéramos no estar de acuerdo, pero no es momento de una renuncia y mucho menos hasta donde él es realmente el culpable de esta crisis, cuando es de tal magnitud el problema que no es de su esfera atenderlo nada más por sí mismo. Si fuese un problema exclusivo, nada más de un solo delincuente, de un solo hecho, y pudiera haber sido prevenible, entonces sí pudiéramos estar diciendo, señor Álvar, usted no hizo su trabajo por esto, por esto y por esto, entonces pudiéramos estar hablando de consecuencias. Pero cuando el problema es mayúsculo y cada uno anda por separado, cuando yo no veo al gobernador, ni al secretario, ni a Álvar... Pero además, Fito, yo entendería que a lo mejor Samarripa, Álvar, el secretario de gobierno salieran un poco en actitud rijosa, pero el gobernador debería conservar el centro, ser el equilibrio, porque él es la máxima instancia, él es el que dialoga con la federación, hace acuerdos, solicita apoyos, ofrece respaldos. No meterse en ese ring, ¿no? Hacer una división del trabajo político. A lo mejor se vale presionar poquito para luego sentarse en una mesa y llegar a acuerdos, pero no este bloque donde mandan otra vez al gobernador al desgaste. Y donde va a decir, oye, es que son delitos de índole federal y... Bueno, el homicidio, que es lo que está preocupando actualmente, es del fuero común. Exactamente. Entonces van a decir, a ver, permíteme tantito. Bueno, es que está derivado por el tráfico de drogas y el... A ver, entonces estamos metidos en conjunto, entonces vámonos de la mano. Claro. ¿Qué te peleas conmigo? ¿O qué parte? Yo nada más voy a tener inteligencia para el asunto del tráfico de drogas y el asunto de la portación de armas. Y el hecho del asesinato es tuyo. Oye, pues entonces, ¿qué comunicación hay, no? Es un poco lo que yo decía en mi artículo esta semana. El problema parece ser que es delicado, no es catastrófico. Pero lo que preocupa mucho es la gestión que hacen de ese problema quienes tienen el monopolio del uso de los recursos públicos y de las decisiones de política pública. Porque los vemos... Es como cuando vas en un partido de fútbol, tu equipo va perdiendo 1-0, pero tú dices, bueno, la catástrofe es que no llegan al marco ni por equivocación, ¿no? O sea, así no se va a poder. Así no se va a poder. O nos ponemos de acuerdo todos y todos jugamos en equipo y cada uno en su posición, o aquí nos van a clavar y nos van a seguir clavando más goles porque ellos es a lo que están jugando. Por ellos, precisamente, se les facilita las actuaciones. Me refiero a los delincuentes. Se les facilita el delinquir y el asesinar por la falta de comunicación, por la falta de coordinación, por la falta de inteligencia en conjunto y por la falta de una estrategia en conjunto. Hoy vi una declaración muy poco seria del procurador Samarripa en el periódico Correo, donde él insiste en vincular a tres detenidos que tiene con los doce asesinatos que ha habido en León. Y entonces dice, pues algunos participaron, dos de ellos, en otros uno, en otros tres. Pero bueno, eso todavía no está reflejado en los procesos presentados ante el Poder Judicial, en las vinculaciones a proceso. Solamente se les ha acusado de un homicidio, hasta donde sabemos, en la única audiencia que ha habido. Si se les va a acusar de más homicidios, me parece que el procurador no debería salir a litigar en los medios, sino debería estar litigando en los juzgados. Bueno, ¿qué señal está pretendiendo dar? Otra vez volvemos al individualismo. Yo estoy procurando la justicia, estoy resolviendo mis problemas. Yo, procurador, yo, procuraduría. Bueno, permíteme tantito, ¿y dónde está comunicación social en todo esto? ¿Y dónde está la figura del gobernador en todo esto? ¿Y dónde está el mismo presidente municipal de León? ¿Y dónde está el de Abasolo? ¿Y dónde están todos los demás? Y la PGR, y todos los demás que conyuven a decir, oigan, permítame, pues si cada uno va a empezar a salir y a deslindarse y a decir, yo sí estoy dando resultados y no me interesan los demás, yo no soy parte del equipo, pues lo que estás demostrando es que no hay coordinación. Muy bien. Fito, tu artículo aborda sobre esto mismo. Está publicado ya en Zona Franca, para quien quiera abundar más y seguir tu línea de razonamiento, que está claramente expuesta ahí, lo puede hacer. Oye, pues platicamos de estos temas la semana que entra, si no te vas de vacaciones. No, no todavía. Aquí vas a andar todavía. Ya será hasta la primera semana de agosto, pero por lo pronto aquí seguimos y creo que el tema va a dar para más. Otro tema interesante. Para que vayas al GIF. El nuevo presidente del PRI a nivel nacional. Exactamente. Ya platicaremos. Las formas y todo. Ahora que lo veas un poco más actuando en los medios, para ver si es cierto que es el crack que los periodistas creen que es. Gracias. Una pregunta muy interesante que hay que dejarla en la reflexión de toda la semana. Sí. La pregunta es, ¿pragmático contra teóricos? Teóricos. O sea, ¿pragmáticos en la oposición, teóricos en el PRI? Sí, nunca había habido un presidente tan teórico en el PRI. Es teoría política lo que estamos teniendo en este presidente. Y anterior eran presidentes fraguados en el campo de batalla. Eran políticos todos derivados de… No estará el presidente, bueno, porque finalmente es una designación del presidente Peña Nieto y nadie puede ocultar eso. No estará como Juan Carlos Osorio jugando a hacer experimentos ya en el partido decisivo. Eso también es otra de las cosas. No hay que ver… Pero esas son consecuencias. Aquí lo único que hay que ver ahorita es su pragmatismo, hablando de los que se formaban en la brega, contra alguien que no tiene nada que ver en la brega, y más estudioso y teoría política, y vamos a ver si funciona el experimento o no. Muy bien. Muchas gracias, Fito. Buen fin de semana. Igualmente, buenas tardes. Adolfo Ponce de la Garza y su comentario, como todos los viernes, puntual, rico y deja elementos para la reflexión. Hago una pausa, vamos a hacer un enlace telefónico cuando regresemos con el secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Guanajuato, con Diego Sinoa Rodríguez Vallejo.